Muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con todos vosotros este espacio de reflexión con nuestros hermanos europeos. Agradezco de todo corazón a la Fundación Disenso la oportunidad que me da a su presidente por un discurso tan elocuente. Y es para mí un orgullo intervenir como candidata de Vox a la presidencia de Andalucía. Desde hace unos días en una condición indisoluble a la que ya ostento gracias al apoyo de los andaluces como diputada nacional a Cortes por Granada. Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente. Nunca en España una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal. ¿Qué se ha aceptado a derecha y a izquierda antes de la irrupción de Vox, del mensaje de Vox en las instituciones? Que si algo hemos conseguido, como frecuentemente recuerda nuestro presidente Santiago Bascal, es levantar una derecha rendida, como así lo estaba antes de la llegada de Vox, y reabrir debates que una izquierda con su clásica superioridad moral había dictaminado que ya no se podía hablar sobre ellos. Si importas inseguridad, tienes inseguridad en las calles. Y esta inseguridad trae consigo, además, nuevas modalidades delictivas que no son autóctonas de España. Como mi querida Rocío de Mer, aquí presente, ha tenido oportunidad de decir en el Congreso de los Diputados, cada vez que toma la voz, precisamente para denunciar los estragos que sobre la población civil tiene esta inseguridad directamente relacionada con ese efecto llamada de inmigración ilegal, 20 millones de nigerianos en España no hacen España, hacen Nigeria. Y no tiene nada que ver con la nacionalidad ni con la raza, tiene que ver con el origen y con la cultura. Les pongo el ejemplo de Nigeria porque precisamente hace unos días hemos conocido a través de las redes sociales, no a través de los medios de comunicación, el caso en Nigeria de un grupo de salvajes que lapidaron, lincharon y quemaron a una estudiante compañera cristiana, cristiana, por supuestas blasfemias al islam. Si elevamos la voz frente a quienes consideran que la celebración del día de la toma en Granada es una exaltación de racismo, es porque esa fecha es histórica no solo a nivel nacional español, sino igualmente a nivel europeo, porque supuso el triunfo de los valores occidentales y el fin de ocho siglos de invasión musulmana. Y nada tiene que ver con la raza o con la nacionalidad, tiene que ver con el origen. Ese es el ítem que en política criminal ha de tomarse en consideración a la hora de hacer un diagnóstico adecuado de las consecuencias que la población civil sufre en las calles, porque nunca, como hoy en día, una mujer o una persona homosexual anduvo con tanta inseguridad y con tanto riesgo como el que actualmente tenemos en España. Y, sin embargo, para la mayor parte de la clase política y, desde luego, los medios de comunicación sobornados, lo importante no es la víctima, sino cuánta política pueden hacer con su drama. Y, para valorar esto, cuenta mucho más el perfil del autor. Y les voy a poner dos ejemplos recientes. Uno es el caso de la niña, de la menor de 16 años, que fue salvajemente violada, salvajemente agredida sexualmente, en Igualada, Barcelona. ¿Saben por qué no interesó a los políticos, salvo a Vox? Porque el autor de la salvaje agresión, que le ha tenido casi un mes en la UCI, con una reconstrucción de útero y del ano, era extranjero de Bolivia. Les voy a poner otro ejemplo. El asesino en serie en Bilbao, que está siendo investigado por, presuntamente, haber asesinado a ocho hombres en Bilbao, homosexuales. ¿Saben por qué no interesa a la clase política, salvo a Vox? Porque el autor, presunto autor, es extranjero, nacional de Colombia. Y ahora, para ilustrar adecuadamente este terrorismo informativo y político que estamos viviendo, piensen ustedes que por una agresión inventada, el conocido como el bulo del culo, no sé si recuerdan ustedes, la supuesta agresión sexual que habría sufrido una persona homosexual en Madrid, en Malasaña, que luego resultó ser inventada por esta supuesta agresión. Tuvimos un comunicado del presidente del Gobierno, una rueda de prensa del indigno ministro del Interior, anunciando la creación de nuevos grupos policiales, así como la convocatoria inmediata de la Comisión de Delitos de Odio. ¿Saben ustedes qué es lo que hemos tenido para ocho asesinatos en serie en Bilbao de personas homosexuales? El más absoluto silencio, porque lo importante es cuánto drama se puede sacar de las agresiones, no las víctimas. Y para ese drama, la clase política imperante toma en cuenta especialmente el perfil del autor. Y si es extranjero, ya no les vale. O no recuerdan cómo, cuando por fin, gracias a la labor de la Policía Autonómica Catalana, se descubrió quién era el autor de esa salvaje agresión a la niña de Igualada. Tuvimos a un activista como Carmen Chacó, diciendo literalmente en un artículo de opinión, hoy podría ser un buen día para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad como consecuencia de la detención del presunto agresor de la niña de Igualada, pero añadí a continuación, pero no, porque como consecuencia de la condición de extranjero de ese salvaje, permítanme que no le ponga el presunto después de la labor policial que ha encontrado ADN de la niña en la chaqueta que el agresor tenía en su domicilio, como consecuencia de la condición de extranjero del agresor, resulta que le viene muy bien este caso a Vox. ¿Hasta dónde se va a llegar el límite de la indignidad moral? Esa es la pregunta retórica que formuló nuestro presidente, presidente de la Fundación Disenso, públicamente. El ítem origen en criminología es fundamental para entender el aumento exponencial de cierto tipo de delitos violentos en toda Europa y especialmente en España, donde de un tiempo a esta parte hemos visto cómo han proliferado los ataques por parte de, escúchenme bien, bandas latinas. ¿Me han escuchado bien, verdad? Bandas latinas, porque no vamos a caer en la propaganda que intenta maquillar la realidad que se esconde de estas nuevas modalidades delictivas llamándoles bandas juveniles. Las siete bandas latinas que operan en Madrid no se han creado en España, se han creado allén de las fronteras, allén de los mares y los beneficios económicos que obtienen no se destinan a España, se destinan igualmente a su país de origen. Con un mínimo de política criminal, de evidencia científica, policial, escuchando mínimamente a los expertos policiales que están levantando la voz y singularmente tengo que mencionarles a la Asociación Policial una policía para el siglo XXI, llegamos a una conclusión evidente. Desde un debate absolutamente desapasionado, como es el que tenemos que tener, como ha puesto de manifiesto nuestro presidente, con la realidad objetiva de los números, de los datos, que es lo que hoy hace la Fundación Disenso. Despreciar este análisis para hacer una política de señalamiento implica cercenar la perspectiva profesional por un puñado de votos. Y son nuestras madres, son nuestras abuelas, son nuestras hijas, somos nosotras mujeres, las que asumimos un mayor riesgo, a las que están poniendo en un mayor riesgo por esta política absolutamente irresponsable, nosotras y las personas homosexuales en España. Porque si importan culturas que desprecian por completo a la mujer y la condición homosexual de las personas, que consideran que las mujeres somos seres inferiores, que tenemos que ser obligadas a portar un velo para cubrir nuestro cabello en público, y no obligas a esas culturas tan antagónicas a nuestros valores occidentales a integrarse debidamente en nuestras casas, porque no se les obliga, sino que se les mantiene en guetos, la consecuencia no puede ser otra que esas nuevas modalidades delictivas importadas. No salió bien en Suecia, aquí tenemos a nuestros colegas, no salió bien en Francia, no salió bien en Inglaterra, pero sí va a salir bien en España este multiculturalismo. Y que no se te ocurra decir lo contrario, porque entonces te tachan de racista. Tenemos que tener muy claro que los procesos de aculturación lo que hacen es destruirnos a las naciones por dentro, aniquilar por completo nuestra identidad nacional. Puedo asegurarles, como candidata a la presidencia de Andalucía, que si algo tiene por encima de todo, es el mejor programa. Que con Vox en Santelmo, asumiendo la presidencia, la situación va a cambiar radicalmente en Andalucía, y desde Andalucía seremos foco de esperanza para toda España. Con toda la humanidad que requieren las situaciones, en ocasiones desesperadas, que esconden este efecto llamada de inmigración ilegal, pero que pasa por entender y aplicar que con quien mejor y debe estar un menor extranjero no acompañado es con sus padres. Sin ser cómplices, como actualmente lo ha sido la Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas de las mafias de tráfico de seres humanos, que ante esa avalancha que mencionaba nuestro presidente en Ceuta, absolutamente ejecutada por el Reino de Marruecos, según conocimos a través de las redes sociales, de padres desesperados marroquíes que denunciaban que habían llevado el gobierno de Marruecos a autobuses, a los colegios, engañando a los niños, diciéndoles que les traían a Ceuta para ver un partido de fútbol de Cristiano Ronaldo. Pedían con desesperación que se les devolviese a sus hogares. ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo Andalucía? Repartirse en un indigno mercadeo para ver quién puede ser más progre cayendo en este buenismo político a esos menores extranjeros no acompañados. Con Vox y conmigo en San Telmo puedo asegurarles que si durante esta legislatura el supuesto gobierno del cambio lo que ha hecho es aprobar por ley que estos menores extranjeros no acompañados cuando alcancen la mayoría de edad y hasta los 25 años tendrán un acceso preferente a todo tipo de ayudas para garantizar su independencia nosotros lo que haremos con una política seria y responsable en materia de inmigración ilegal es conseguir que no sean nuestros hijos nuestros nietos como está ocurriendo hoy quienes se vean sometidos a una auténtica pena de destierro porque tienen que abandonar Andalucía si quieren conseguir un futuro de esperanza muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos